Lo que es la confirmación de la matrícula. Madres y padres de familia realizaron de manera responsable la matrícula de sus hijos e hijas, asegurando así su derecho a la educación y permanencia en el sistema educativo. Me parece que es una muy buena idea porque ya los niños quedan matriculados, ya está asegurada su matrícula para que ningún niño se quede sin estudiar y que cada niño cada día sea un profesional más en esta vida. Me parece muy bien porque incluso yo es primera vez a matricular a mi niña en preescolar, en este colegio, y pues es mejor las cosas con antelación. En Esteli, el lanzamiento de la matrícula a Bendiciones y Victorias se realizó en el Centro Escolar Sotero Rodríguez, donde se destacó la importancia de este proceso. Estamos iniciando pues hoy este proceso con mucha alegría, con alta disposición y sobre todo con mucha responsabilidad. Al nivel del departamento, nuestra meta este año subió considerablemente. Nuestra meta es de 60.672. Y el día de hoy hacemos el llamado a todos los padres y madres de familia que vayan a todos los centros educativos a matricular a sus hijos. Este esfuerzo conjunto entre padres, madres y autoridades educativas es fundamental, ya que permite una adecuada planificación y preparación del sistema educativo para el 2025. Inicia este proceso precisamente en el mes de octubre, porque eso es lo que va a garantizar condiciones dignas para el próximo año escolar 2025. Desde el Ministerio de Educación se está trabajando en un plan para que nadie se quede sin estudiar. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.